Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas, y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Tribeños. Muy buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial en nuestras diferentes plataformas. Bienvenidos al programa. ¿Cómo están amigos? Terminó el paro de cuarenta y ocho horas. En realidad debería terminar a las doce de la medianoche, ¿No? Pero esto terminó hace mucho, muchas horas, ¿No? A partir de las dos de la tarde ya el tránsito vehicular era completamente normal en la ciudad, con lo que para muchos propios y extraños obviamente definen el grado de compromiso de poder realizar un paro de esta naturaleza. Obviamente al margen de los conceptos, al margen de las divergencias, yo creo que hay que sacar algunas conclusiones de este paro de cuarenta ocho horas. Muy buenas noches, Freddy, buenas noches, según el control, buenas noches nuevamente amigos de la hora del transporte y la seguridad vial. Muchas gracias, buenas noches, quien habla, Freddy Adolfo Tribeños, y también saludar a toda la ciudad del Cusco. El día de hoy, como tú lo has dicho, fue el último día de los dos días de paro regional, este, convocado por el Consejo de Coordinación Regional. Lamentable el tema, como tú lo has mencionado, no ha sido contundente como se esperaba, ha faltado la participación de muchas de estas organizaciones que están sentaditos ahí en el CCR, donde tienen voz y voto, pero lamentablemente muchas veces no tienen el poder de convocatoria, ¿no? En ese sentido, tenemos que indicar que el tema del transporte urbano, ya sea en los buses y también en el tema de los taxis, se ha desarrollado casi normalmente en la ciudad, en ciertos lugares, por ejemplo, en San Sebastián, había un pequeño piquete, pero dentro de la ciudad del Cusco, este, se han podido movilizar todos los ciudadanos en la ciudad del Cusco. Por otro lado, Frey, la gran noticia del día de hoy, amigos, es que, bueno, este comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que dio a conocer de manera unilateral e irreversible, decidió resolver el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, por razones de interés público. Según el Ministerio de Transportes, señala que esta decisión se adoptó ante la negativa de Sociedad Aeroportuaria Cunturhuasi, de llegar a un entendimiento, en buenos términos, en el marco del mutuo consenso acordado, y tras haber agotado todos los recursos posibles para sacar adelante el citado proceso. La resolución se concretó dentro del alcance del contrato de concesión y sus cláusulas de caducidad. El Ejecutivo, ¿no?, ha indicado que este proyecto no se retrasará. El Ministerio de Transportes ha notificado de manera formal esta mañana la decisión a consorcio Cunturhuasi, que viene estudiando actualmente la modalidad adecuada para la construcción de referido aeropuerto, de manera, la manera de la ejecución del proyecto, ¿no?, y también la posibilidad de que esto no se retrase en salvaguarda del interés involucrado de dicho proyecto, ¿no? En todo caso, daremos algunas opiniones, estamos en la espera de la entrevista con algunos congresistas, porque, Freddy, hay que ser claros, no hay divorcio gratis, ¿no? Esto es clarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hay de promedio? ¿Cómo va a quedar eso? ¿No? Ya que se tiene este comunicado del Ministerio de Transportes, este consorcio Cunturhuasi podrá volver a postular, ¿no?, como en este proceso de licitación, ¿no?, cómo quedan los estudios, todos estos datos, amigos, no han quedado claros en este comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y, obviamente, ha despertado el interés en las redes sociales. Muchos dicen, Chincheros, ya no va. Y algunos, sí va a ir más adelante, pero sin corrupción, porque lamentablemente, no el gobierno regional de Cusco, según, bueno, los alcances que nos llegan a la hora del transporte y la seguridad vial, han indicado que quieren que vaya como sea el aeropuerto Chinchero, porque están comprometidos, no solamente intereses económicos, sino actos de corrupción que se van a ventilar en los próximos meses. Increíblemente, ¿no?, estaremos a la espera. Mientras tanto, esto vamos a tocar el día de hoy. Y, por supuesto, amigos, el día de mañana es nuestro gran evento, un evento esperado por todos ustedes. El doctor Gabriel Bustamante ya está en el Cusco, ¿no?, el compromiso firme de participar el día de mañana a partir de las cuatro de la tarde en este segundo seminario, ¿no?, magistral, que va a ofrecer, juntamente con los especialistas del Instituto de Transporte y Seguridad vial, bajo el término, amigos, de el tema, ¿no?, de interés, como son los seguros contra accidentes de tránsito, accidentes de tránsito, sus consecuencias. En mérito a eso, se han hecho ya las gestiones y las coordinaciones, juntamente con la Municipalidad Provincial del Cusco. Aquí queremos agradecer por la disposición, amigos, de poder llevar a cabo un espacio de capacitación que es netamente social, no tiene ningún costo, no hay que pagar nada, el ingreso es libre al Salón Kenco, de la Municipalidad Provincial del Cusco, y por supuesto, no el saludo a las autoridades, porque este tipo de espacios nos permiten, obviamente, dar cuenta de qué obligaciones y qué derechos se tiene con respecto al texto único ordenado de responsabilidad de los seguros contra accidentes de tránsito. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y estamos de retorno, amigos, con mucha información, ¿no?, del paro de este, de esta resolución del contrato con Cunturhuasi y otros aspectos de interés en la hora del transporte y la seguridad vial. Conquista la ciudad con el All New Kia Picanto dos mil dieciocho, ahora disponible con seis airbags, frenos ABS, aro de quince pulgadas, equipo multimedia con pantalla de nueve pulgadas, Bluetooth integrado, cámara de retroceso, sintonizador TV digital HD. Conquista la ciudad con el All New Picanto dos mil dieciocho. Encuéntralo desde nueve mil novecientos noventa dólares. En Autoriza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF, Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionada. Además, ayer multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacútec cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac, y la estación de Perú Raiz. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Autos Continental, ahora te ofrece su moderno y super equipado taller de mecánica y mantenimiento. El más grande en el Cusco, catorce elevadores y aparatos de última generación a tu servicio. Soporte de postventa de las mejores marcas. Además, lavado integral de vehículos con producto Xonax, y el mejor servicio de planchado y pintura, además de repuestos en general. En Autos Continental, te atiende personal altamente calificado. Aprovecha las ofertas por apertura. En Diagonal Angamos, mil novecientos, Guanchac. Autos Continental. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas, transporte urbano, transporte de mercancías, transporte de turismo, transporte escolar, y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. En los siguientes horarios, de lunes a sábado, de siete y treinta de la mañana, a seis y treinta de la tarde. Horario corrido, protege tu vida y la de los demás. Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares, automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilber News, enderezado de chasis, con mesa de traccionamiento hidráulico, proceso computarizado, que retorna los daños del siniestro a sus medidas originales. Un procedimiento moderno de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único, con cámara de pintura al horno, lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Equipos de alta tecnología, manos profesionales, avalan una restauración al cien por ciento. Alameda Pachacutec, a cuatro, urbanización los cifreses, LA uno. Wilber News, especialistas en planchado y pintura. Prepárate en la escuela de conductores líderes del sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia, ubícanos en urbanización constancia, a doce B, detrás del paradero a Mauta, Huanchac, Escuela de Conductores, líderes del sur y del Perú. Te prepara para la vida. Somos peruanos y estamos contigo, emprendedores y trabajadores de todo el Perú. Tenemos la fuerza de una gran herencia, para hacerte grande mi hermoso Perú. Milito Perú. Qué grande Perú. En estas fiestas patrias, Caja Cusco quiere reconocer a los emprendedores y trabajadores peruanos. Abre tu cuenta de ahorros, o solicita tu crédito, y participa del sorteo de dos departamentos y cuatro autos. En Caja Cusco, tus ahorros y créditos valen un Perú. Vigencia de campaña del veinte de marzo, treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Primer sorteo, doce de agosto. Mayor información en nuestras oficinas o visita nuestra página web triple doble punto semac y un cusco punto com punto P. Pollos y parrillas Dayana, el mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y parrillas Dayana. Pollos a la brasa, con las súper crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y el buffet al gusto, y de cortesía, un suculento aguadito. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la plaza Micaela Bastías, urbanización Tupacmaru, Eñe nueve, San Sebastián, Delingueri, al teléfono cincuenta y nueve cincuenta y ocho veinticuatro, y al celular nueve ochenta y cuatro, veinte setenta y uno treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Estimado usuario del servicio de transporte urbano, la municipalidad del Cusco te hace partícipe de las acciones de control y fiscalización para mejorar la calidad de servicio. Si tienes imágenes de cualquier infracción, envíalos a nuestro número de WhatsApp al nueve cincuenta y dos cero nueve treinta y nueve sesenta y tres. Nosotros haremos respetar tus derechos. Señores pasajeros, ayúdenos a mejorar el servicio urbano para que vuestro servicio sea mucho mejor. Municipalidad del Cusco, trabajemos juntos por una ciudad cada vez más ordenada. Consorcio Tepsur, presenta su flota de maquinaria pesada, excavadora K trescientos veinticinco DL electrónica, retroexcavadora K cuatrocientos veinte E electrónica, tractor oruga K T6MR encaminada, mandos Justin. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada, topografía digital, seguridad minera. Tepsur, certificada como la mejor empresa información de técnicos para la minería y construcción. Informes avenida Huayna Capa número ciento setenta y siete. Costado de la cooperativa DILLE. Teléfono veinticuatro cero siete veintiocho. W punto Tepsur punto com. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes, así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Inveje. Te lo recuerda la primera. Afocat, región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la Hora del Transporte y la Seguridad Vial a través de Radios Alcantara y en esta oportunidad, amigos, para darnos una ampliación respecto a lo que significa, amigos, esta resolución de, bueno, de este contrato con Punto Uruguasi. Estamos con el congresista Villanueva, a quien le vamos a dar la bienvenida a la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Señor congresista, Armando Villanueva, bienvenido al programa. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de saludarnos una vez más. Muy bien, muchas gracias. Esto, este comunicado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha concitado la atención de toda la población cusqueña. ¿Cuál es, digamos, la interpretación que le da usted, no a este documento, congresista Villanueva? A ver, estamos al aire. Ayer, hace dos meses, o hace dos días, el viceministro estuvo en Cusco y anunció que en tres meses tendríamos los resultados de, este, el poco de incierto que el ministro anunció para resolver el contrato de Ingeniería. Resulta que debería, con una decisión como la resolución del contrato, este, la unilateral por parte del Ministerio de Transportes, en curso de las cláusulas del contrato que establecía, que por interés, con interés público, con interés del Estado, de este, el contrato. Hay que saber, yo creo que hay que pedirle al ministro que explique las razones, hasta dónde avanzaron con el mundo descenso, porque todo lo que dice el comunicado es que, en razón de que no se subieron de acuerdo en las tratativas para resolver de mundo acuerdo, el ministerio ha tenido que tomar esta decisión de una resolución unilateral por interés público nacional. Así que, yo creo que el ministro debe dar cuenta, debe dar mayores detalles, que supone esto, hasta dónde se pusieron de acuerdo, si tenemos el proyecto correspondiente de, para el movimiento de tierras, para la infraestructura preliza, para terminar así como la pista y el travesaje, en qué estado están los otros proyectos complementarios, creo que llega el momento de empezar a discutir todo eso, y de pedirle cuentas al ministerio, o al ministro, para que no nos tengan asco, nos van dando de pastillas, nos dicen una cosa un día, y nos dicen otra cosa después. En realidad, hay mucha desintoxicación, información e indefinición, pero finalmente el día sabemos que el contrato se había razón, porque es algo que nosotros habíamos obtenido como posibilidad hace muchos meses, a inicios de este año, inclusive, dadas las circunstancias que después del 25 de noviembre del año pasado, en que el ejecutivo, el ministerio de transporte, se dijo a consorcio de aboración financiero que me ha presentado, no me sirve, no haces precesión financiera, a partir de este momento, nosotros sugeríamos que se resuelva el contrato, más aún cuando no solamente se había incumplido, sino se había prolongado por largo tiempo, y porque además, la empresa tenía insolvencia, y porque se estaba retrasando la obra. Entonces, vamos a ver lo que pase los 10 días, hay que pedir mayor información al ministro, ya sabemos que se ha resuelto, lo cual puede significar que se puede adelantar el inicio de las obras por estos dientes al movimiento izquierdo. Claro, el tiempo, señor congresista, realmente le está dando la razón, obviamente con su posición, pero en este caso, sabemos nosotros, señor congresista, que no hay divorcio gratis, ¿cuánto le va a costar al Estado esta resolución del contrato de concesión con Cunturhuasi? Bueno, yo creo que el Estado tiene todas las condiciones para demostrar que al mismo tiempo que el consorcio no tenía correspondiente, no cumplió con el tipo de cierre financiero oportunamente, por tanto, no empezó la obra tan como estaba previsto en los documentos de preinversión, y por tanto, y además, los costos de cierre financiero o los intereses que pretendía cobrar eran muy altos, y que eso ha generado baños y perjuicios al Estado, dudo mucho que, primero, que el consorcio pueda recurrir a un tribunal internacional. Y luego, si efectivamente ellos deciden recurrir a un tribunal internacional, dudo mucho que el Estado de los humanos pueda perder en ese tribunal internacional. Así que, yo soy optimista, creo que no debe costarnos nada, pero dependerá mucho del informe que nos puede hacer el Ministerio respecto de los detalles que terminaron esta resolución unilateral por parte del Estado, siendo que teníamos entendido de que la forma en que debía resolverse el contrato por decisión del propio Ministerio en concierto con el consorcio era por mutuo disenso. Bueno, esto no ha ocurrido, yo creo que debemos esperar las explicaciones y demás anuncios que debe hacer el Ministro del Transporte para también saber cuándo empieza la obra. Claro, la pregunta del millón sería, ¿el aeropuerto de Chinchero va o no va? ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, debe ir, ya está, está, está dado, debe hacerse por obra pública, yo creo que está reaccionando efectivamente la propuesta que hicimos desde hace mucho tiempo. Usted lo ha dicho, el tiempo nos está dando la razón, hemos actuado con mucha paciencia, pero de modo firme, planteando las cosas claras, fundamentalmente en atención al interés nacional y al interés que tenemos del Cusco para aprovechar la decisión del Ejecutivo de que sea dispuesto a financiar toda la obra. Entonces, si ya no necesitamos la participación público-privada, tendremos la oportunidad de reconocer la intención que ha hecho el Cusco en la compra de los terrenos, habrá oportunidad también de hacer participar a los municipios de Chinchero, a los de Urbamba, que los beneficios están a tener el aeropuerto, que pueda traernos el aeropuerto, no solamente turistas, sino al mismo tiempo los beneficios propiamente de las inversiones que se dan en el aeropuerto. Hay muchas cosas que discutir, hay que discutir el proyecto, creo que este es un buen momento, yo veo con mucho optimismo, pero hay que estar muy atento a los mensajes que habían determinado la resolución mundial, en atención al respecto, los casos que establecen que no sea posible hacer, que no sea posible hacer, que no sea posible, como interés del Estado, que eso es lo que en este caso, a mí, es muy importante. Muy bien, señor congresista, ¿cuál es la lectura que tiene usted en la ciudad de Lima respecto a este paro de 48 horas, que, bueno, el día de hoy ha culminado? No. Señor congresista, si todavía estamos en línea, ¿cuál es la lectura que tiene en Lima respecto a este paro de 48 horas, que el día de hoy ha culminado? Ahí parece que hemos tenido algunos inconvenientes, obviamente esperemos retomar la comunicación con el congresista, que ha sido bastante, digamos pues, amigos, sólida en la propuesta, no, vamos a esperar con mucha cautela, no, porque no hay divorcio gratis, no, seguramente el consorcio Conturguasi, no, definitivamente, no, ha hecho inversiones, ha hecho estudios, y esto no tiene que quedar en nada, no, ¿cuánto se le va a pagar? ¿Se le va a reconocer esto? ¿Se llegará a un buen acuerdo? Bueno, obviamente, en todos estos aspectos, amigos, es importante. Finalmente, muchas gracias por la oportunidad, congresista Villanueva. ¿Cuál es la lectura que se tiene en Lima respecto al paro que el día de hoy ha culminado? 48 horas. Bueno, miren, yo particularmente, inmediatamente, enterado de lo que iba aconteciendo ayer, expuse ante la comisión permanente para que la propia presidenta del Congreso oficiara para la pronta resolución, no solamente del tema de los profesores, también del tema del transporte, y sobre todo los perjuicios que ya empezaron a demostrar y a preocupar por la afección que se ha empezado a repercutir en el sector turismo. Ya tenemos las primeras notas, también expresé preocupación por los excesos de la policía en algunas de las intervenciones para controlar las manifestaciones en el paro de ayer y hoy día. Así que, y eso mismo lo traduje en un oficio que he dirigido esta mañana al primer ministro con el fin de igualmente invocarle a él una pronta solución, al mismo tiempo que la tarde y el día le he pedido a la presidenta del Congreso pueda reiterar estos buenos oficios para igualmente invocar la pronta solución de todo este tema, este conjunto de demandas de los profesores, del pueblo busqueño alrededor del pronto inicio de la hora de Chinchero. Muy bien. Congresista, muchas gracias por la atención y obviamente vamos a estar de cerca y dándole la apertura a la gestión que usted realiza en Lima a través de Radios Alcantay y la hora del transporte y la seguridad vial. Finalmente, su saludo al Cusco. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nosotros continuamos con el programa. Amigos, ¿no? Ha sido interesante la oportunidad de conversar y tener bien claras las cosas definidas sobre esta resolución del contrato de concesión con Turguasi. Vamos a esperar, vuelvo a repetir, con mucha cautela y obviamente con optimismo porque lo que queremos los cusqueños, amigos, es que esta obra del aeropuerto de Chincheros vaya, pero sin corrupción, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Hay cosas que hay que priorizar en la ciudad del Cusco, como el tema de los hospitales, el tema de la educación, el tema de salud, que obviamente están postergados y obviamente no tenemos que ser ajenos, ¿no? A que esto se pueda resolver, ¿no? En un mutuo acuerdo y sobre todo para satisfacer esa necesidad de la población del Cusco. Sí, importante las palabras del congresista cusqueño y hay que también felicitar, de alguna manera, la intención de este comunicado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde, a la letra dice, reitera su pleno compromiso de llevar a cabo en el menor tiempo posible esta obra de gran envergadura. Pero, sin embargo, la ciudad del Cusco tiene que estar atento, Richard, a estar exigiendo este tema de que se realice lo más rápido posible y, como tú lo has dicho, sin corrupción, porque al final de cuentas se trata de que la lucha en el país se tiene que ya desterrar y sacar de raíz a estas situaciones de los lobbies y el tema de corrupción. Lamentablemente, en la ciudad del Cusco, el día de hoy, debieron salir todos los ciudadanos, todos los cusqueños, para hacer sentir esta voz de protesta al gobierno central. Muy bien, vamos a una breve pausa comercial y tras la pausa, amigos, esperemos tener ya el contacto telefónico con nuestro amigo el doctor Gabriel Bustamante, que ya está en el Cusco, bien instalado, con algunos problemas, amigos, obviamente el cambio de temperatura y de altitud, que no han podido no tener la presencia directa en este espacio. Pero, finalmente, vamos a tratar de resarcir esta situación con un contacto telefónico con nuestro amigo el doctor Gabriel Bustamante, que el día de mañana está en esta segunda conferencia magistral sobre seguros contra accidentes de tránsito, donde en la Municipalidad Provincial del Cusco, Salón Kenco, la apertura, el ingreso es libre a partir de las 4 de la tarde, y las personas, invoco la invitación a aquellos que han sufrido un accidente de tránsito, traigan los documentos, que lo vamos a atender de manera personalizada y, obviamente, buscando el interés común de la ciudadanía de hacer respetar nuestros derechos. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Conquista la ciudad con el All New Kia Picanto 2018. Ahora disponible con 6 airbags, frenos ABS, aro de 15 pulgadas, equipo multimedia con pantalla de 9 pulgadas, Bluetooth integrado, cámara de retroceso, sintonizador TV digital HD. Conquista la ciudad con el All New Picanto 2018. Encuéntralo desde 9.990 dólares. En Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Además, Sayer Multimarca, especializado en Sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacutec 400, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Autos Continental, ahora te ofrece su moderno y super equipado taler de mecánica y mantenimiento. El más grande en el Cusco, 14 elevadores y aparatos de última generación a tu servicio. Soporte de postventa de las mejores marcas. Además, lavado integral de vehículos con producto Xonax y el mejor servicio de planchado y pintura, además de repuestos en general. En Autos Continental, te atiende personal altamente calificado. Aprovecha las ofertas por apertura en Diagonal Angamos 1900 Guanchac. Autos Continental Amigo Transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas, transporte urbano, transporte de mercancía, transporte de turismo, transporte escolar y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. En los siguientes horarios, de lunes a sábado, de siete y treinta de la mañana a seis y treinta de la tarde. Horario corrido, protege tu vida y la de los demás. Con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin Número, a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilber News, enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico, proceso computarizado que retorna los daños del siniestro a sus medidas originales. Un procedimiento moderno de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único, con cámara de pintura al horno, lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Equipos de alta tecnología, manos profesionales, avalan una restauración al cien por ciento. Alameda Pachacutec A4, urbanización Los Cifreses LA1. Wilber News, especialistas en planchado y pintura. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, A12B. Detrás del paradero Abauta, Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Se prepara para la vida. Somos peruanos y estamos contigo. Emprendedores y trabajadores de todo el Perú. Tenemos la fuerza de una gran herencia. Para hacerte grande, mi hermoso Perú. ¡Villito Perú! ¡Qué grande Perú! En estas fiestas patrias, Caja Cusco quiere reconocer a los emprendedores y trabajadores peruanos. Abre tu cuenta de ahorros o solicita tu crédito y participa del sorteo de dos departamentos y cuatro autos. En Caja Cusco, tus ahorros y créditos valen un Perú. Vigencia de campaña del 20 de marzo del 31 de diciembre de 2017. Primer sorteo, 12 de agosto. Mayor información en nuestras oficinas o visita nuestra página web www.cmac-cusco.com.p Pollos y parrillas Dayana. El mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y parrillas Dayana. Pollos a la brasa, con las súper crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y el buffet al gusto. Y de cortesía, un suculento aguadito. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe 9, San Sebastián, Deligueri. Al teléfono, cincuenta y nueve cincuenta y ocho veinticuatro. Y al celular, nueve ochenta y cuatro veinte setenta y uno treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Estimado usuario del servicio de transporte urbano, la Municipalidad del Cusco te hace partícipe de las acciones de control y fiscalización para mejorar la calidad de servicio. Si tienes imágenes de cualquier infracción, envíalos a nuestro número de WhatsApp al nueve cincuenta y dos cero nueve treinta y nueve sesenta y tres. Nosotros haremos respetar tus derechos. Señores pasajeros, ayúdenos a mejorar el servicio urbano para que vuestro servicio sea mucho mejor. Municipalidad del Cusco, trabajemos juntos por una ciudad cada vez más ordenada. Consorcio Tepsur, presenta su flota de maquinaria pesada. Excavadora K325D Electrónica. Retroexcavadora K420E Electrónica. Tractor Oruga KD6MR Encaminada. Mandos Justin. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huayna Capa número ciento setenta y siete. Costado de la cooperativa Dile. Teléfono veinticuatro cero siete veintiocho. www.tepsur.com Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Inveje. Te lo recuerda la primera. Afocat, región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y los prometidos de hoy. Estamos ya a través de la línea telefónica, ya en Cusco, felizmente, con el doctor Gabriel Bustamante, especialista en seguros. Aquí le vamos a dar una escalilla bienvenida a la ciudad imperial. Doctor Gabriel, bienvenido al Cusco. Hola, Richard, muchas gracias. Efectivamente, hoy muy temprano, con una temperatura de cero grados, aterrizó el avión procedente de Lima. En Cusco nos noté como si, por ejemplo, Perú jugara un partido al mundial. Bueno, poca gente y producto, pues, del paro hoy día concluye y mañana se restituye, Richard, justo preparándonos para estar a las 4 de la tarde en la municipalidad provincial del Cusco y absorber todas las consultas que tenga la ciudadanía respecto a indemnizaciones, a pagos de seguros o a vulneración a sus derechos como consumidores y usuarios. Muy bien, ha causado gran expectativa, hay un interés y esperemos el día de mañana llenar el Salón Kenko de la Municipalidad Provincial del Cusco a partir de las 4 de la tarde con las novedades y, por supuesto, estamos nosotros anunciando no conocer nuestros derechos y saber qué obligaciones tienen esas compañías de seguros. Es importante el tema de información que, lamentablemente, muy poco se ventila, sobre todo en el Estado peruano. Sí, ha señalado muy importante, Richard, el derecho a la información que está contemplado en la Constitución Política y también en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la ley 29.571. El ciudadano peruano tiene derecho a que se le informe adecuadamente. Cuando no lo hace, el proveedor está vulnerando un derecho fundamental de informarle. Entonces, al no informarle y al sufrir, por ejemplo, un accidente de tránsito, no sabe que existen muchas indemnizaciones, se deben cobrar. Ahora, con eso no pretendemos que el dinero vaya a fallar la falta de un ser querido, o que te vaya a reemplazar una pierna que se perdió en una mutación de accidente de tránsito. Pero si es un derecho que se establece de acuerdo a una ley del SUA, tenemos que ejercer ese derecho de cobro minimizatorio, Richard. Muy bien, doctor, a raíz de este accidente de tránsito en el Cerro San Cristóbal, en Lima, de este bus, de este mirabús, que lamentablemente dio como consecuencia este siniestro nueve muertos, obviamente ha despertado el interés, porque usted estuvo en los diferentes medios de comunicación en defensa, obviamente, de la víctima de este accidente de tránsito. Sí, Richard, permíteme corregirte, es muy lamentable porque ya subieron a diez las personas que han fallecido, repito, es muy arrestable, y hay que informarlo también porque cuando se sacan estadísticas, Richard, de accidentes de tránsito por muertos, consideran solamente los muertos que están contabilizados luego del choque, pero muchos son derivados a clínicas, a hospitales, en calidad, en enfermos terminales graves, y en el camino mueren, entonces eso ya no se contabiliza. Y que estas cifras de 10 muertos diarios, en realidad son más, pero lo más grave, como siempre repetimos, es que la vida de los huérfanos no saben que emergen derechos indemnizatorios. Por ejemplo, el día de mañana, a partir de las cuatro, vamos a informar a la ciudadanía de la relación de 70 muertos que todavía, de la viuda, y huérfanos, o tal, y rapazes, en el Cusco, nos hemos hecho en la región solamente en el Cusco, datos oficiales de la superintendencia de Banca y de Euros no cobran sus indemnizaciones. Y si las personas que están en parte de la voz, si han tenido algún familiar salvencido, o algunas personas que han tenido, nos vamos a ayudar a cobrar sus indemnizaciones, y como bien ha hecho tu organización, Richard, no tiene ningún derecho de pago e ingreso totalmente gratuito. Lo importante es que estén antes de las cuatro, porque, como hoy día me decían los pedidos de televisión que me han entrevistado, esto va a ser un éxito, lo cual yo comparto contigo por tu gestión, por la organización que ha desarrollado en estos días, Richard. Muy bien, muchas gracias, doctor, lo dejamos descansar, esperemos el día de mañana, o nos espera una jornada bastante interesante, obviamente ya que se está confirmando totalmente el desarrollo de este segundo seminario, o esta conferencia magistral sobre seguros contra accidentes de tránsito. Muchas gracias, doctor Gabriel. Sí, muchas gracias, Richard. Ya estamos pagándonos para el día de mañana. Dios mediante, y agradezco la hospitalidad y la generosidad de Cusco, de sus personas, de las personas que nos atienden, en el hotel, en los restaurantes, en los medios de prensa que nos reconocen, nos infeditan. Me siento muy contento desde este día, y mañana nos vamos a ver en vivo y en directo, Richard. Muchas gracias, y éxitos en el programa. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, doctor, muchas gracias por, bueno, este contacto telefónico, vuelvo a repetir, se ha sentido un poco mal, al parecer el tema del soroche no lo ha afectado, pero ya para mañana está totalmente dinámico, con toda la fuerza y el entusiasmo de participar en esta segunda conferencia magistral sobre seguros contra accidentes de tránsito. Vamos a una nueva ponza comercial y estamos de retorno con la recta final de la hora del transporte y la seguridad vial. Conquista la ciudad con el All New Kia Picanto dos mil dieciocho. Ahora disponible con seis airbags, frenos ABS, aro de quince pulgadas, equipo multimedia con pantalla de nueve pulgadas, Bluetooth integrado, cámara de retroceso, sintonizador TV digital HD. Conquista la ciudad con el All New Picanto dos mil dieciocho. Encuéntralo desde nueve mil novecientos noventa dólares. En Autoriza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Good Year, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionada. Además, Ayer Multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacútec cuatrocientos. Entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Autos Continental, ahora te ofrece su moderno y super equipado taller de mecánica y mantenimiento. El más grande en el Cusco. Catorce elevadores y aparatos de última generación a tu servicio. Soporte de postventa de las mejores marcas. Además, lavado integral de vehículos con producto Xonax. Y el mejor servicio de planchado y pintura, además de repuestos en general. En Autos Continental, te atiende personal altamente calificado. Aprovecha las ofertas por apertura. En Diagonal Angamos, mil novecientos, Guanchac. Autos Continental. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas. Transporte urbano, transporte de mercancía, transporte de turismo, transporte escolar y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. En los siguientes horarios, de lunes a sábado, de siete y treinta de la mañana a seis y treinta de la tarde. Horario corrido. Protege tu vida y la de los demás. Con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur SAC. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilber News. Enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico. Proceso computarizado que retorna los daños del siniestro a sus medidas originales. Un procedimiento moderno de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único con cámara de pintura al horno, lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Equipos de alta tecnología, manos profesionales, avalan una restauración al cien por ciento. Alameda Pachacutec A4, Urbanización Los Cifreses, LA1. Wilber News. Especialistas en planchado y pintura. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, A12B, detrás del paradero Abauta, Huanchac, Escuela de Conductores, Líderes del Sur y del Perú. ¡Te prepara para la vida! Somos peruanos y estamos contigo. Emprendedores y trabajadores de todo el Perú. Tenemos la fuerza de una gran herencia. Para hacerte grande mi hermoso Perú. ¡Vivito Perú! ¡Qué grande Perú! En estas fiestas patrias, Caja Cusco quiere reconocer a los emprendedores y trabajadores peruanos. Abre tu cuenta de ahorros o solicita tu crédito y participa del sorteo de dos departamentos y cuatro autos. En Caja Cusco, tus ahorros y créditos valen un Perú. Vigencia de campaña del 20 de marzo el 31 de diciembre del 2017. Primer sorteo, 12 de agosto. Mayor información en nuestras oficinas o visita nuestra página web www.cma-cusco.com.p Pollos y parrillas Dayana, el mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y parrillas Dayana. Pollos a la brasa, con las super crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y el buffet al gusto. Y de cortesía, un suculento aguadito. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe Nueve, San Sebastián, Deligeri. Al teléfono cincuenta y nueve cincuenta y ocho veinticuatro y al celular nueve ochenta y cuatro veinte setenta y uno treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Estimado usuario del servicio de transporte urbano, la Municipalidad del Cusco te hace partícipe de las acciones de control y fiscalización para mejorar la calidad de servicio. Si tienes imágenes de cualquier infracción, envíalos a nuestro número de WhatsApp al nueve cincuenta y dos cero nueve treinta y nueve sesenta y tres. Nosotros haremos respetar tus derechos. Señores pasajeros, ayúdenos a mejorar el servicio urbano para que vuestro servicio sea mucho mejor. Municipalidad del Cusco, trabajemos juntos por una ciudad cada vez más ordenada. Consorcio Tepsur, presenta su flota de maquinaria pesada. Excavadora K325DL Electrónica. Retroexcavadora K420E Electrónica. Tractor Oruga KD6MR Encabinada. Mandos Justin. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huayna Capa número ciento setenta y siete. Costado de la cooperativa Dile. Teléfono veinticuatro cero siete veintiocho. www.tepsur.com Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Inveje. Te lo recuerda la primera. Afocat, región Cusco. Hay que hablar algo del... Del SWAT. Sí, sí, vamos a hablar del SWAT. Y los invito el próximo catorce de julio a partir de las cuatro de la tarde en la municipalidad provincial del Cusco para asistir al segundo seminario magistral. Ustedes le han tomado una foto rompiendo un parabrisas de este consuelo. ¿Qué es el de construcción? ¿Es un construcción o destrucción? Así de... ¿Qué es el de construcción? 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 ¿De lo de construcción? ¿De no? ¿De colegios? Sí. Ahí está la... Ahí, mire. También he puesto esto porque va a ver esta organización, ingreso libre. Prevención de riesgos laborales. Ah, no, este no. Hay otro. El que has puesto, ¿no? cosita solo que San Cristóbal ve el petitorio para crear autoría única del transporte que vayanse a la pinta especializado en sistema de dirección suspensión, frenos, balanceo y alineamiento, avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rai, Fultillantes Cusco, profesionales a su servicio, Autos Continental, ahora te ofrece su moderno y super equipado también de mecánica y mantenimiento el más grande en el Cusco 14 elevadores y aparatos de última generación a tu servicio soporte de posventa de las mejores marcas además, navarrete gran delicios con productos Sonax y el mejor servicio planchado y pitura además de repuestos en general en Autos Continental la tiene personal altamente calificado aprovechan las ofertas por apertura en diagonal al Gamos 1900 Huanchac Autos Continental automotriz el centro de inspecciones técnicas vehiculares anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas transporte urbano transporte de mercancía transporte de turismo transporte escolar y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio en los siguientes horarios en cualquier momento captura en la joyanta ¿qué? ¿es cierto? en cualquier momento captura en la joyanta ¿qué? si no están en su casa ni siquiera se han acercado ah ¿qué piensan especulares estos payasos? la avenida de la cultura sin número a un costado del centro comercial végame San Jerónimo la transmisión toque tu vehículo que como recién salido de fábrica tu vida río enderezado de chasis con meta de traccionamiento hidráulico proceso computarizado que retorna los daños del siniestro a sus pedidas originales un procedimiento moderno de alta precisión nada comparado con el método personal único con cámara de pintura al horno lo que garantiza un acabado libre así dice el tío así andan muchas mujeres en la calle y en la casa está así 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 hasta el queso blanco en planchado y pintura ese hijo de puta como lo vea yo la hago una chinguita muy bien en planchado y pintura hoy estaba en esto en vivo echarle técnicas de pintura así 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 pública estos títulos y gratis tío y 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 Estamos aquí en el estocado, vamos a conectar. ¿Tú eres? Hola, hola señora Justina, ¿cómo estás? Mañana tienes que venir, Justina, al evento 4 de la tarde a la Municipalidad Policial del Cusco, porque llega el doctor Gabriel Bustamante, mañana date un tiempo, 4 de la tarde, yo voy a llevar tu documento, está llegando un especialista para exponer tu caso. No te olvides, 4 de la tarde en la Municipalidad Salón Kenco. ¿Qué consigues? Se entra por la parte donde está la SUNAT, por Santa Teresa, evento de seguros, está llegando el doctor Gabriel Bustamante, nos va a ayudar, no tienes que faltar, ya, mañana. Sí, 4 de la tarde, hay un abogado excelente, nos va a dar una mano, no te olvides. Ya, ya, ya mamacita, te espero mañana, gracias. Chau, chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Un abogado. Chau, chau. Contáctate con la hora de transporte y la seguridad vial Contáctate 224567 224567 ...de transporte, sin embargo también hay que hablar un poco de este tema de los vehículos mirabuses porque también se comentaba de que una persona que falleció más o menos su costo en la clínica donde fue atendida y después falleció lamentablemente era de 40.000 soles y lamentablemente sabemos que el SOAD solamente cubre 4 unidades impositivas 5 en caso de heridos Sí, pero en este tema por ejemplo el resto que falta para los 40.000 lo debería cubrir por ejemplo esta empresa operadora Green Por responsabilidad Por un tema de tener una responsabilidad como tercero civilmente responsable En esta situación es lamentable escuchar que los parientes dijeron que esta empresa no había cumplido pero sin embargo el gerente general también salió a los medios e indicaba que se estaba haciendo cargo de todos estos temas Por eso es importante Richard que todos conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones respecto al tema de los SOAD y mañana están muy invitados para el día de mañana en la Municipalidad Provincial del Cusco en el Salón Kenco para poder asistir y escuchar esta clase magistral de un experto en este tema de los seguros es el doctor Gabriel Gustavo Muy bien y todos los días Freddy, corroborando lo que acabas de indicar recibimos la visita de humildes personas que han escuchado, que le han pasado la voz, que a través de ustedes amigos taxistas que los traen a la oficina no les han pagado los seguros tenemos muchos casos quechohablantes que van a las compañías seguros y simplemente le dicen, a ver, tienes que traer esto, aquello tienes que volver, contratate un abogado y lamentablemente como las personas apenas vienen con el pasaje contado imagínense, no es por eso que tenemos millones, tres millones de soles Freddy ahí en el Cusco que deberían estar en los bolsillos las viudas y los huérfanos que lamentablemente seguro que no tenían conocimiento y de conocer el hecho que tenían una indemnización simplemente por este tema burocrático porque las compañías no son transparentes no se hacen cargo, simplemente no cobran porque también acá hay que dar a conocer que los abogados que a veces se prestan a esto primero le dicen, primero señor, me pagas mis honorarios son 2.500 soles si no, no muevo ni un dedo y lamentablemente al no tener este dinero simplemente se queda pendiente y ahí están los resultados así es que el día de mañana va a ser importante 4 de la tarde en la sala Kenco de la Municipalidad Profesional del Cusco quienes han tenido a bien apoyar esta iniciativa del Instituto de Transporte y Seguridad Vial se va a llevar a cabo esta segunda conferencia magistral sobre seguros contra accidentes de tránsito con el doctor Gabriel Bustamante muchas gracias Freddy por tu apoyo y obviamente mañana estamos ahí en este evento importantísimo sí, buenas noches y la recomendación y la invitación también a todos los amigos que estén vaya mañana, visítenos a la Municipalidad Provincial del Cusco a las 4 de la tarde en el Salón Kenco muy bien, muchas gracias amigos hemos llegado a la parte final del programa un abrazo para todos ustedes muy gentil amigo por vuestra atención sobre todo a nuestros amigos transportistas conductores que nos han enviado notas interesantes sobre nuestra labor el día de hoy por ejemplo haciendo la cobertura total del paro para nuestro medio de comunicación televisivo intenso el trabajo que hemos tenido pero lo cual obviamente nosotros lo vemos necesario en apoyo a la población cusqueña mil gracias a nombre del Instituto de Transporte y Seguridad Vial un abrazo para ustedes nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde en el Salón Kenco de la Municipalidad con la conferencia magistral sobre seguros y a las 7 de la noche obviamente a través de este medio de comunicación hasta entonces buenas noches ya viene la hora del transporte ya viene la hora del violante la información ex partide y con la música ex se nos con la música sub&% de la música así las Gracias por ver el video.